Bueno, buenos días a todos y otra vez gracias al Instituto Navarra del Deporte por seguir con este proyecto de los valores en el deporte, un valor al mes. Y este mes nos toca el juego limpio. Haremos la misma estructura que siempre, haremos primero una aproximación desde el punto de vista neurológico, luego una aproximación desde el punto de vista pedagógico y acabaremos con un pequeño ejemplo. Entonces, si nos centramos desde el punto de vista neurológico, el juego limpio realmente es el comportamiento leal y sincero, además de correcto en el deporte. En especial, fraterno hacia el contrincante o oponente, respetuoso ante el árbitro y adecuado con los asistentes. Digamos que esa es una definición un poco general, pero sí que también se ha llegado a decir que es un valor que está no escrito, una regla no escrita y que da un soporte moral al deporte. Y realmente el deportista normalmente ejerce esos juicios de valor en relación al juego limpio y otras muchas actitudes en un estado físico, en un estado cognitivo y con una experiencia previa. Y por eso supongo que normalmente el deportista a la hora de juzgar el juego limpio, porque tendemos a juzgar las actitudes de los demás, está mermado físicamente porque lo hace desde un cansancio físico. Cognitivamente, pues ya entiende todo el mundo que la competición y el desgaste físico merma la capacidad cognitiva y la experiencia, pues porque estamos muy sesgados por nuestra propia experiencia. Y además todo eso tenemos que combinarlo en la inmediatez y nuestro cerebro cuando trata de dar respuesta a la inmediatez es una respuesta normalmente que no analiza todas las condiciones, sino es una respuesta de supervivencia, entra en nuestro cerebro primitivo. Y por eso digo que cuando nosotros hablamos de juego limpio, normalmente nos quejamos de la falta de juego limpio más que ensalzar la existencia de juego limpio. Nosotros no vamos diciendo, oye, hemos jugado todos limpio, casi siempre nos quejamos de lo negativo, pues el contrario no ha sido juego limpio y además eso normalmente lo juzgamos en los demás y no lo juzgamos en nosotros. Entonces, a grandes rasgos a la hora de emitir un juicio, dependiendo que el juicio tenga un resultado, tenga un efecto negativo o un efecto positivo en nosotros, activamos más o menos una zona del cerebro que se llama la amígdala, ¿no? Y que está muy relacionada con las emociones. Es decir, si nosotros el resultado que tienen tiene un efecto negativo para nosotros, intervienen mucho nuestras emociones y emitimos el juicio desde una mayor activación de la amígdala y por lo tanto una mayor proporción de errores. Mientras que si el resultado tiene un efecto positivo hacia nosotros, activamos menos las amígdalas y las emociones y tenemos un juicio mucho más de probabilidad. Era muy probable que yo ganara porque yo me he esforzado mucho, porque el equipo ha trabajado mucho, etc. Y bueno, cuando preparaba esto me vino un ejemplo que me ocurrió a mí personalmente hace dos o tres fines de semana en el que en un partido de fútbol pues ganamos. Y un jugador del equipo contrario me decía, ¿no? Si habéis ganado porque habéis tardado mucho en echar los balones cuando se iban fuera del campo. Que primero ni habíamos tardado mucho, otra cosa es que no los echáramos rápido y corriendo, ¿no? Pero no habíamos tardado, no habíamos perdido tiempo en eso. Y justificaba la derrota en esa pérdida de balones en vez de la falta de 90 minutos de juego por su parte, ¿no? O que habíamos sido nosotros, ¿no? Y eso muchas veces es un sesgo de atribución que es uno de los riesgos que tenemos a la hora que nuestro cerebro tiene una cierta dificultad a la hora de emitir estos juicios, ¿no? Es decir, el sesgo de atribución es responsabilizar a la persona y olvidarse del contexto, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo que se pone es, bueno, si yo quedo con una persona y esa persona llega tarde a lo que habíamos quedado, es porque esa persona es impuntual, es porque no le importa lo que habíamos hecho, lo que habíamos quedado para hacer, etc. Mientras que si soy yo el que llego tarde, es que he llegado tarde porque había tráfico o he llegado tarde porque justo salía del trabajo, ¿no? Dicho de otra forma, nuestro cerebro trata de, sobre todo en los demás, de personificar y de abstraerse del contexto, ¿no? Y más si intercieren las emociones y más si el resultado de ese proceso es negativo para nuestra persona. Y eso, ¿por qué es? Bueno, pues porque tenemos una merma, que se puede decir así, que en otras cosas nos ayuda, pero es una merma de nuestro cerebro primitivo, ¿no? Que estaba diseñado para sobrevivir, ¿no? Entonces, nuestro cerebro inicialmente realiza anticipaciones negativas, es decir, como estábamos diseñados para sobrevivir, yo no voy, antiguamente, no voy por esta zona, pues porque es un peligro para mí, ¿no? Más que, o sea, siempre son anticipaciones negativas, ¿no? Además, se nutre de las experiencias negativas que tiene, que refuerzan ese cerebro primitivo y de fin de lo nuestro a un trance, ¿no? Entonces, en el deporte, como normalmente hay una competición y hay un ganador y un perdedor, pues normalmente nosotros, nuestro cerebro no quiere ser perdedor, anticipa todos los posibles efectos malos que puedas llevarnos a ser perdedores, y en ese sentido, achacan el no juego limpio, al contrario, ¿no? Se nutren de experiencias negativas y de fin de lo nuestro a un trance, porque somos los mejores, porque... Y eso, pues no es así, ¿no? Nuestro cerebro primitivo nos merma en ese sentido y, además, nuestra educación, entre comillas, no sería si poner que rechazar a lo negativo, porque no es así a grandes rasgos, pero sí que normalmente, o por lo menos yo he tenido la experiencia de que nos educan en que es mejor ganar que perder, eso es así, nos educan en buscar excusas, hemos perdido porque el árbitro ha pitado, o no tanto nos educan, nuestro doctor no sabe que nos lleva a eso, ¿no? Mi equipo ha perdido porque no le han invitado este penalti, o en vez de decir, pues, que no hemos entrenado esta faceta, ¿no? O es que nos ha metido un gol de córner y no hemos entrenado la defensa, ¿no? Entonces, estamos, en cierta manera, predispuestos a anticipar la falta de juego limpio, principalmente si nos va mal. Y si nos va bien, pues no importa tanto, ¿no? No nos importa tanto. Y eso es una norma, porque nos divide a importar igual en el juego limpio tanto si ganamos como si perdemos, porque si no, estamos dando por sentado que el resultado es más importante que los medios, ¿no? Y, bueno, pues, traía ejemplo a la coalición, pues, de todo esto que estamos diciendo dos compañeros del equipo, pues, que a mitad de temporada, por así decir, discuten, y ya todo cambia. Por esa discusión que ha sido en un momento continuo, el resto de días entre sus dos compañeros cambian. En vez de fijarse en que llevan toda la media temporada con aspectos positivos, que han disfrutado, etc. Es una forma de poner de manifiesto que en el cerebro lo negativo, entre comillas, pues, nos tiene, nos previsto, ¿no? Y, bueno, además, cuando analizamos el juego limpio, nuestro cerebro exige un mínimo, que es el cumplimiento de las reglas, ¿no? Pero tenemos cuatro problemas, o bien identificado cuatro problemas a la hora de hablar de las reglas que podrían, decir, marcar el juego limpio, ¿no? Que es el que aplica las reglas del juego, no podemos, cuando nos vaya mal, justificar en que el árbitro se ha equivocado, ¿no? Porque también nos hemos equivocado nosotros diez minutos antes, o porque igual el árbitro no se ha equivocado y tú no has tenido la capacidad de ver que nos ha equivocado, ¿no? Entonces, en el momento en que tratamos de ser jueces, nuestro cerebro, en cierta medida, tiene cierta corrupción a la hora de hablar del juego limpio, ¿no? Por otro lado, las neuronas en espejo, que es que eso se contagia, y eso explica, pues, que aficiones de miles y miles de personas vean cosas exactamente iguales y que a todas luces pueden no ser correctas, ¿no? E incluso funciona la picaresca del, pues, si tú lo haces, yo más, ¿no? Si tú has conseguido engañar aquí, pues yo voy a hacerlo más, porque queremos la recompensa, ¿no? Y ese es otro apartado que me hicieron, ¿no? Que el juego limpio o la visión que tenemos del juego limpio de nosotros desde el punto de vista cerebral compite con un sistema que es el sistema de recompensa, ¿eh? Es decir, como al final lo que nuestro cerebro va a analizar es que nosotros tenemos la recompensa, a nivel colectivo puede ser una victoria, a nivel individual puede ser tener un récord de unos címetros, la recompensa hace que el juego limpio pase en segundo plano, ¿no? Entonces, tenemos en esa balanza, ¿no? Que realmente nuestros sistemas cerebrales de recompensa, a día de hoy, y no es bueno generalizar, pero en muchos de los factores de deporte ocurre esto, el sistema de recompensa pesa más que el sistema cerebral encargado un poco del juego limpio, de la cubrimiento de la barrera, etcétera. Y lo ideal sería, o eso yo digo que sería, que el juego limpio estuviera dentro del sistema de recompensa. Es decir, si nosotros somos capaces de hacer al entender al deportista, a su cerebro principalmente, que el juego limpio es parte de la recompensa, evitaríamos muchas situaciones de juego no limpio, ¿no? Porque, al final, a nuestro cerebro le interesa la recompensa. Y lo que decía antes, históricamente estamos, y luego trato de dar un porqué de esto, una finalidad de por qué puede ocurrir, estamos, pensamos que la recompensa es mayor que el juego limpio, y que el juego limpio no está incluido en la recompensa. Cuando, visto desde fuera, decir, oye, pues has quedado subcampeón de lo que sea, te has desfrazado, y has llegado al límite de tu capacidad en términos positivos, has hecho lo mejor que puedes, eso por sí debería ser una recompensa. Pero si no lleva la victoria a su ciudad, pues no se entiende como recompensa, ¿no? O se entiende mucho menos como recompensa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la balanza del juego limpio pese más de lo que pesa el día de hoy? Y yo decía, bueno, pues tiene que haber una política en el club. Si el club deja sentado, principalmente en ciertas categorías, que el juego limpio es parte de la recompensa, pues los jugadores o los deportistas lo entenderán. El reconocimiento, al contrario, tenemos que saber, ver que hay un contrario, y el contrario puede ser mejor que nosotros. Así como nosotros podemos ser mejor que el contrario, el contrario puede ser mejor que nosotros. Y si nosotros reconocemos eso, pues nuestra frustración en ese sentido es el mejor. El ejemplo, siempre lo digo, es fundamental, en el cuerpo técnico, priorizar el esfuerzo al resultado, considero que es lo adecuado en este periodo de aprendizaje. Fomentar el aprendizaje es fundamental. Alinear el deporte con su nivel y con esto me refiero a que, al final, muchas veces ves competiciones de, no sé, de cadetes, por decir, que parece que es la Champions League, o que es la máquina de la Copa del Mundo, o el Mundial del Atletismo. Entonces, hay que alinear el deporte con su exigencia, ¿no? Eliminar conspiraciones, que a veces ves que hay, a veces entro al vestuario y digo, no, ¿por qué es que este árbitro no ha acuerdo que hace cuatro años o estos jugadores de dos años hicieron? Bueno, que no hay conspiraciones, o sea, normalmente no existen esas conspiraciones, ¿no? Sino que nuestro cerebro, por eso, por esa supervivencia y esa, intentar justificar todo, nos lo hace, ¿no? Importantísimo, analizar en diferido, dar tiempo a la hora del análisis. Y, de hecho, eso es algo que a los deportistas profesionales siempre les dicen, ¿no? No analices en caliente, ¿no? Pensar, al contrario, el juego limpio con la recompensa y contagiar al contexto, porque es muy difícil que el juego limpio, involucremos el juego limpio de nuestros deportistas, y estos deportistas lleguen a la casa y le llegan a la casa. Pues, si tenías que haber dicho lo he estado, que esto lo trae el juego limpio, porque así hubieras ganado, ¿no? O hubieras tenido la ganada de compensación, ¿no? Entonces, yo creo que contagiar al contexto también es importante. ¿Qué podemos hacer para que el sistema de recompensa sea un poco menor? Pues, lo mismo, la política del club, ajustar las expectativas que tienen los deportistas, porque si la expectativa del deportista es ser el primero, pues, si llega a segundo, pues, igual no tiene el sistema de recompensa tan activado. Si la recompensa del deportista es estar entre los cinco primeros, pues, quedará el segundo, igual es un éxito malo, ¿no? Recompensar la derrota, eso es, yo creo que es importante saber transmitir a nuestros deportistas, oye, efectivamente lo hemos perdido, pero hemos luchado, hemos tenido nuestras oportunidades, la semana la hemos preparado perfecto, si seguimos en esta línea lo dejaremos, ¿no? He incluido el juego limpio como parte de la recompensa, que yo creo que eso sería interesante. Es difícil poner esto, ¿no? Pero luego, en el ejemplo, no sé, podemos mencionar a los efectos, ¿no? Y, a terminar esta perspectiva neumológica, preparando esto, me he encontrado un artículo que me ha parecido muy interesante, que es si, porque a día de hoy, técnicamente podemos activar el cerebro, ¿no? Y lo que se pregunta en esta revista de filosofía y ética de Densos, que se llama Javier Leigh, es si es ético el suelo, la estimulación eléctrica del cerebro para acelerar el entrenamiento de las habilidades, fuerza y los resultados, ¿no? Es decir, nosotros ahora hemos estado hablando de tratar de mejorar el cerebro para mejorar el juego limpio, y resulta que la vida nos está llevando a, ¿podemos activar el cerebro desde fuera para conseguir un beneficio respecto a lo que no lo activa? Es un poco la paradoja que nos hemos encontrado. Y lo que dicen es, efectivamente, a día de hoy, nosotros utilizamos la estimulación transcranial, es decir, activamos desde fuera del cerebro, pues para recuperar el minuto de la mano de los presos enictus, o para mejorar el ánimo depresivo, etc. Y lo que se plantea a este autor es, ¿podemos utilizar esto para mejorar el rendimiento deportivo de los deportistas? Que, y de hecho, es un artículo interesante, si alguno lo quiere, yo no se lo puedo basar, bueno, se está hablando, lo que es, en cierto modo, hablado como un topaje del cerebro, ¿no? Porque, ya, aunque navega un poco entre sí es de opinión y no es de opinión, pero en definitiva, lo que estamos pretendiendo, lo que se postula es activar el cerebro para mejorar el rendimiento deportista. Entonces, bueno, esto es un poco la perspectiva que yo tenía, que luego, si queréis, en un ejemplo, en un caso sonrático, pues podemos comentar. Le dejo a la Ander. Perdón, suben desde la perspectiva neurológica, hay que cambiar los ámbitos, diferenciar los ámbitos de actuación, no creo que el deportista profesional y el amateur tengan exactamente lo mismo, primero porque el profesional tiene una repercusión sobre el amateur, ya ha pasado por un periodo de aprendizaje, etc. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla, es decir, fijarnos en los aciertos, no olvidarnos de que el cerebro necesita tiempo, estamos sembrando en estas categorías, estamos sembrando, y lo que sembremos hoy lo realizaremos a futuro, no tenemos que esperar a los resultados inmediatos. Y muy importante, tratar de armar todos en la misma dirección, en el contexto que hablábamos antes, el club, entrenadores, afición, etc. Vale, muchas gracias Manu, buenos días a todas y a todos. Bueno, juego limpio desde la perspectiva pedagógica. A mí me gustaría empezar con una relación, digamos que es poco discutida, sobre todo en el contexto en el que estamos, y es que el deporte se relaciona directamente con la vida sana. Pero, ¿qué pasa si hay una mala concepción de esta práctica deportiva? Pues que puede dar lugar al desarrollo de comportamientos inadecuados, ¿no? Y eso se contradice, o se va en contra del objetivo que entre todos estos compartimos en el contexto deportivo, que es desarrollar o conseguir promocionar una serie de valores positivos, ¿no? Unos valores que respeten y desarrollen los derechos fundamentales para poder ser considerados, pues valores deseables para cada persona, y sobre todo, pues en el conjunto de la comunidad, de la sociedad. Y este objetivo fin, que todas y todos tenemos claro en este contexto deportivo, ¿cómo se puede conseguir? Pues una forma muy útil y totalmente eficaz es poniendo en práctica este valor del que estamos hablando hoy, que es el juego limpio. Vale, el juego limpio, bueno, que proviene del anglicismo fair play, hace referencia básicamente al código ético, en el contexto deportivo, un decálogo, que luego hay referencia, de reglas, normas, acuerdos, que van a regir un poco, pues todo lo que se tiene que tener en cuenta en la práctica deportiva. Este concepto, el término, tiene una perspectiva multidimensional, en la que se hace referencia a cinco ámbitos diferentes. El primero de ellos es el compromiso con la práctica deportiva, la máxima implicación y el reconocimiento de los errores propios, porque eso al final es un proceso de aprendizaje. Las convicciones sociales, tener un trato cortés, desarrollar una serie de habilidades sociales, ponerlas en práctica con tus iguales, tanto con las personas que pertenezcan a tu mismo equipo como con las personas de equipos contrarios. Respetar reglas y sobre todo a personas que se encargan de arbitrar los encuentros deportivos, cumplir la normativa de respetar a las personas. Respetar también a los iguales, a los contrincantes y a las contrincantes. Y por último, la perspectiva negativa, que hace referencia al rechazo a las actitudes contrarias a la ética, a este juego limpio del que venimos hablando. En definitiva, una definición del concepto sería que el juego limpio no se limita a un simple respeto de las reglas. Abarca los conceptos de amistad, de respeto al adversario, una serie de valores, ¿no? Y esto que he marcado en negrita y es que el juego limpio es mucho más que un comportamiento, ya que es un modo de pensar, es algo mucho más amplio. Se convierte en un concepto positivo y es considerado una actividad sociocultural que enriquece a la sociedad, la amistad, una serie de valores que agrupa el juego limpio. Permite a la persona conocerse, al deportista, a la deportista conocerse, desarrollar, poner en práctica sus habilidades deportivas pero también las humanas, ¿no? Y, bueno, desarrollar una serie de conocimientos prácticos y demostrar sus habilidades, sus capacidades. En definitiva, el juego limpio es fundamental, es esencial si se desea, si se tiene el objetivo claro de promover y desarrollar el deporte siendo beneficioso para la persona, las organizaciones, las instituciones y, como he comentado, pues para la sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa? Que, bueno, el juego limpio, está claro que todos y todas estamos de acuerdo en que hay que tenerlo en cuenta, pero hay una serie de, bueno, creencias desarrolladas o fundamentadas en nada, pero como que si se tiene en cuenta el juego limpio, pues que se potenciarán unas habilidades en los jugadores que les harán más débiles, las jugadoras también, y es como un concepto que está reñido con la competitividad, ¿no? Como que si tenemos en cuenta el juego limpio, pues que se debilitan una serie de cosas en el contexto deportivo. Pero, bueno, esto es, como he dicho, unas afirmaciones, unas creencias que no están basadas en nada, porque, por ejemplo, en relación a la competitividad, el juego limpio no está reñido con esta competitividad. Entendiendo la competitividad desde una perspectiva sana, lo que entendemos que es la competitividad, la competición sana, ya que el juego limpio la incluye, pero con ciertas previsas, reconociendo los propios errores para la mejora, el éxito deportivo no se reduce a la victoria, sino que se valora el esfuerzo, la superación, aprendemos de ganar y de perder. Y, por último, la práctica deportiva desde el disfrute, esa perspectiva de que la diversión por el juego o por el deporte es un valor en sí mismo. ¿Qué ámbitos o qué personas o qué miembros, qué personas de la comunidad deportiva tienen que tener en cuenta este valor del juego limpio? Pues os diría que todas las personas. Voy a especificar en los jugadores y las jugadoras, en las personas que se encargan de entrenar a los equipos, a las personas, etcétera, y, por supuesto, las familias, la comunidad, lo que rodea a toda práctica deportiva. Empezando por los jugadores y las jugadoras, es importante hacer referencia al disfrute por el simple hecho de jugar, lo que venía diciendo en la anterior diapositiva. a no realizar acciones no permitidas por las reglas, sin necesidad de control externo, que no, que las personas sean conscientes de qué se debe y qué no se debe hacer, sin necesitar una tercera persona, el entrenador, la entrenadora, otra madre, el padre, quien sea, que tenga que venir donde mí y decirme, no, eso no se debe hacer, eso se debe hacer, eso no, tal, pues yo ya sé, soy consciente de lo que se debe y lo que no se debe. No discutir nunca las decisiones arbitrarias, sí se pueden rebatir, hablar sobre ellas, pero no discutir de malas maneras y sobre todo garantizar el buen trato con las personas oponentes y compañeros y compañeras de los mismos equipos, incluyendo el reconocer, el reconocimiento de las buenas acciones que realizan, aceptar las derrotas y las victorias, sobre todo estas últimas, con moderación, con mucha humildad y mucha empatía. En cuanto al entrenador y a la entrenadora, deben principalmente respetar a la persona, a toda persona, y en cuanto, haciendo referencia al deportista a la deportista, evitar actos discriminatorios, denigrantes, pues si, por ejemplo, hay una derrota, pues en todo caso el apoyo es fundamental, cuidando siempre su integridad física y su salud, sin posicionarse en una perspectiva de competencia sobredimensionada, lo que hemos dicho antes, la competitividad sí, pero desde una perspectiva sano. Cuando se ofrezcan espacios de participación deportiva, es importante tener en cuenta este aspecto. Promover el respeto, por el contrario, y una actitud cordial entre los iguales, entre las iguales entrenadores, entrenadoras de distintos equipos que tengan una actitud cordial y dando ejemplo, ¿no? en todo momento. Y por último, en cuanto a las familias, que todas y todos pues hemos visto en noticias, en prensa, medios de comunicación, muchas veces es bastante común, tristemente, bueno, bastante común. Se oyen casos en los que, pues, actos de violencia, cuando familiares, personas van a ver determinados partidos o encuentros o deporte en general, pues, bueno, es fundamental que las familias tengan en cuenta una serie de consejos, ¿no? Pues entre ellos, pues que las familias no empujen a los menores a las menores a realizar deportes que no quieren, ya que eso va a conllevar consecuencias negativas, evitar acciones que ridiculicen a los deportistas y las deportistas, mantener los modales en los encuentros y las reacciones moderadas, tanto para las victorias, o sea, para las derrotas, perdón, pero sobre todo para las victorias. Evitar cuestionar a los árbitros y a las mujeres que también arbitran y evitar las discusiones con los iguales y las iguales. Y aquí he incluido el concepto del bar de la afición que he encontrado por internet preparando la presentación. Me parece curioso y es que el bar de la afición es ver, animar y respetar. Punto. El decálogo del juego limpio. En internet hay muchos decálogos, muchas propuestas. Me ha llamado la atención esta que es muy reciente, del año 2019 y que es muy recomendable a tener en cuenta en nuestros contextos deportivos, ¿no? Sí que es verdad que es una dinámica muy recomendada que cada federación, cada grupo, cada equipo elabore su propio decálogo teniendo en cuenta pues ejemplos que se puedan encontrar por ahí pero que cada uno elabore su propio pues sus propios diez consejos, ¿no? Que vayan en la búsqueda de este juego limpio. El primero de ellos es hacer experiencia a jugar limpio, no nos engañemos, todos sabemos que es jugar limpio. Respetar a la persona oponente, entender las reglas como fundamento de la igualdad, darle esa importancia a la normativa, a las reglas, a los acuerdos de convivencia a los que se lleguen, asumir la deportividad como el fin que sustenta el juego, hay que tener en cuenta que las instalaciones son un patrimonio común porque es muy importante el respeto por los recursos materiales, ¿no? También vence quien sabe perder, esto es fundamental y es algo que cuesta, cuesta mucho que se llegue, ¿no? A ese punto, a ese punto de reflexión en el que en la derrota aprendas y sobre todo ganes. El deporte hay que tener en cuenta que es un caldo de cultivo ideal para la formación integral, que eso es algo que yo creo que todos y todos los que estamos metidos en esto no dudamos. El juego limpio honra a todas las personas que lo asuman, juega, hay que jugar con todos y todas, sin discriminaciones y prejuicios, esto está muy relacionado con el valor de la igualdad en la anterior mes y por último, el último consejo en este decálogo es que con el juego limpio se colabora a crear una sociedad mejor. ¿Cómo potenciar este juego limpio? Bueno, pues en este artículo que referencio propone cinco vías. La primera de ellas es mediante las campañas, las campañas que son posacciones que buscan la reflexión, el debate, hacer referencia a guías, a folletos, a trípticos, carteles, decálogos, es un poco desde la, es una perspectiva más institucional, no más macro de cómo poder dar ese espacio que merece el valor del juego limpio. Después proponen el desarrollo de programas que son intervenciones prolongadas en el tiempo, programas específicos para trabajar el juego limpio, por ejemplo. Es un plan específico de trabajo con ese objetivo. después proponen los juegos, las actividades físicas, pues por ejemplo hace referencia a la resolución de conflictos, discusión de dilemas morales que después detallaremos, los cambios normativos, a mí personalmente el concepto de norma, yo creo que ya lo he dicho en alguna otra presentación, me parece que tiene unas connotaciones muy negativas que luego ya incidir un poco más en ello, y la evaluación de comportamientos, pues como podemos valorar hasta qué punto hay o no un juego limpio en nuestros encuentros deportivos. Ahora voy a especificar un poco, detallar algunas de estas propuestas. En cuanto a los programas, bueno, estos son una sugerencia de cinco contenidos, digamos, que deberían tener cualquier programa que busque potenciar el juego limpio. Reconocer las conductas deportivas y no deportivas, identificar las características de los jugadores y las jugadoras deportivos y deportivas, entendiendo esto como que el jugador deportivo o jugadora deportiva es la que practica su deporte, fundamentalmente respetando este juego limpio que estamos hablando. Conocer estos principios, el decálogo, incluso elaborarlo, respetar las reglas o los acuerdos y por último la valoración de la importancia del respeto a los y las adversarios, adversarias y compañeros y compañeras en la práctica físico-deportiva. En cuanto a los juegos, actividad física, bueno, pues como sugerencia, es muy interesante el comité de juego limpio, bueno, que a nivel internacional existe, su objetivo es fomentar el espíritu deportivo en la competencia internacional, pues bueno, desde aquí es como, ¿por qué no en nuestras federaciones, en nuestros equipos, en nuestros contextos deportivos más micro, ¿no?, podemos desarrollar, crear este comité, pues cuyo objetivo sea determinar acciones, actividades de concienciación, dirigidas a toda la comunidad, que se pondrán en marcha con este objetivo, ¿no?, de concienciar sobre la importancia del juego limpio. Otra propuesta a la que he hecho referencia antes es la elaboración o el trabajo sobre los dilemas morales. Los dilemas morales son, bueno, pues son dilemas, son propuestas de situaciones contextualizadas en las que se pide reflexionar, ¿no?, a las personas. En este caso, pues por ejemplo, un dilema moral podría ser que en un día muy especial, en un encuentro muy especial porque vas a jugar contra un equipo que es campeón del año pasado para este partido en tu grupo, en tu equipo, habéis entrenado tres veces por semana durante un mes, os habéis preparado el partido con mucho esfuerzo, de mucha dedicación, llega al partido y ¿qué pasa? Que tu equipo pierde. El contrincante tuvo un mejor juego, dominó durante todo el encuentro y ganó. ¿Y qué pasa después de este partido que para mí ha sido tan importante? Que el otro equipo nos invita a comer por lo que la entrenadora se nos acerca y nos consulta si queremos o no aceptar esa invitación. Entonces, este tipo de situaciones lo que hacen es dar pie a la reflexión. Se pueden plantear preguntas como ¿aceptarías la invitación? ¿Por qué? ¿Qué pasa si un compañero o una compañera de tu equipo está muy enfadado o muy enfadada por la derrota y no quiere ir a la comida? ¿Cómo está actuando esta persona? Poner diferentes casuísticas situaciones en las que se reflexione y se razone y se justifique y se debata. Porque esto al final es dar pie al debate y a que todos y todas tengan claro qué es actuar según el juego. El refuerzo positivo simplemente es asociar la realización de una conducta con la obtención de una consecuencia agradable. En este artículo lo recomiendan como técnica para aumentar la frecuencia o la posibilidad de que ocurra la conducta que son deseables. Pues conductas que van en pro de poner en práctica el juego limpio. No tiene por qué ser un objeto ni siquiera algo tangible. Este refuerzo esta recompensa que se da a actos que digamos que van a favor del juego limpio pueden ser desde una sonrisa un mensaje verbal o cierta recompensa pues una comida o la aparición de una emoción agradable etc. Sí que es verdad que esto del refuerzo positivo es un poco peligroso porque en muchas ocasiones sobre todo en el contexto escolar los niños y las niñas si es demasiado común van a acabar dependiendo de ese refuerzo positivo de la persona adulta o sea van a crear como una especie de dependencia yo voy a hacer algo que creo que está bien entonces necesito ese feedback por parte de la persona adulta que es la que moralmente pues está en un nivel de abstracción mayor es la persona que me va a valorar entonces es como una necesidad de una dependencia pero eso el refuerzo positivo está bien pero con ciertas limitaciones ¿no? En cuanto a las normas los acuerdos de convivencia a los que ya he hecho referencia en alguna presentación esto es fundamental que se haga siempre 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 en el contexto escolar cuando se empieza el curso en federaciones en grupos en equipos vamos a hablar y vamos a decir qué es cuáles son las normas las reglas que vamos a acordar entre todos normas y sus consecuencias de una forma democrática lo vamos a hablar porque esto si todas las personas del equipo se sienten parte de este proceso van a respetar mucho más estos acuerdos estas reglas ¿no? y sobre todo que todas estas reglas van a ir en pro del desarrollo de este juego limpio ¿no? por otro lado acciones específicas pues por ejemplo pues dinámicas o propuestas como que el entrenador o la entrenadora garantice que todas las personas van a jugar al mismo tiempo es una forma de que al final todas las personas se sientan parte de este equipo etcétera etcétera la tarjeta verde que supongo que ya os sonará pero bueno es una iniciativa en internet hay muchísimos ejemplos pero yo he estado investigando un poco sobre pues en la Real Federación Andaluza de Fútbol en el 2014 propuso esta iniciativa y consistía en que pues existía el árbitro tiene una tarjeta más que era una tarjeta verde y lo que hacía era que a cualquier persona que en el momento de pues el encuentro deportivo o lo que sea haga un pues un acto o destaque por su juego limpio puede ser una persona que esté practicando el deporte un deportista una madre un padre un tío una familia o sea alguien una persona que esté viendo el encuentro al entrenador a la entrenadora al fisioterapeuta a la fisioterapeuta de igual a cualquier persona que tenga o que destaque pues juego limpio tarjeta verde y esto al final lo que hace es relacionado con refuerzo positivo es un poco pues visibilizar y dar importancia también no solo se van a utilizar las tarjetas para digamos para remarcar lo que se hace mal entre comillas sino vamos a también remarcar lo que se hace bien y lo que tenemos que se repita otra forma de potenciar el juego limpio es evaluando los comportamientos aquí os propongo una parrilla de evaluación que he encontrado de Orts y Gandía del año 2015 al final esto de evaluar los comportamientos es pues examinar las conductas y actitudes en el deporte ya que es importante sobre todo en el juego limpio es un papel fundamental del concepto porque lo que nos va a dar es la información de qué concepto se tiene sobre el juego limpio en determinados contextos la parrilla o la herramienta que proponen Orts y Gandía está dividida en cuatro en cuatro agentes por un lado deportistas por otro entrenadores y entrenadoras público y personal que se encarga de arbitrar los encuentros prácticamente los cuatro agentes se valoran los mismos aspectos si el respeto el respeto a los compañeros compañeras entrenadora árbitro arbitral público y a las personas que a los contrincantes a las contrincantas y la por supuesto la aceptación de la derrota aquí en las siguientes diapositivas he incluido en esta diapositiva y en la siguiente lo que es la herramienta que es muy sencillita es una escala Likert que eso que significa eso que son afirmaciones ya ves que están divididas por los cuatro agentes que se valorarán de uno a cinco cuando uno digamos que es la menor puntuación y cinco es la máxima puntuación por ejemplo en cuanto a los jugadores y las jugadoras respeta a los compañeros comparte el juego con ellos y los anima pues se valora pues de uno a cinco se lo hace siempre siempre respeta les anima etcétera pues un cinco si nunca lo hace uno estas herramientas son muy útiles en este caso en el artículo que he consultado se aplicó en Federaciones y Entidades Deportivas Valencianas y se hizo un bueno un seguimiento durante bastante tiempo y las conclusiones fueron muy muy relevantes muy importantes porque al final es una forma de valorar de una forma sencilla objetiva y práctica hasta qué punto se están llevando a cabo acciones relacionadas con el juego limpio esto está en internet y la verdad que está muy bien para poder utilizarlo en cualquier contexto en cuanto a las conclusiones bueno es muy importante hacer referencia a ejemplos a a a presentarles casos en los que el juego limpio destaque ¿no? y sea fundamental por ejemplo en estas instantáneas o en estas en estos textos que he recuperado de internet son solo algunos de los ejemplos porque hay no solo vamos a destacar las cosas negativas ¿no? porque al final son las mínimas al final nos quedamos como con lo malo pero también hay cosas muy bonitas relacionadas al juego limpio en el contexto deportivo y hay que darles su importancia y su valor y yo creo que es algo que debemos de utilizar en nuestro día a día en el contexto deportivo por tanto el juego limpio es importante porque debe convertirse en una característica básica del deporte instrumento de lucha contra la violencia en el deporte ¿no? y bueno pues el resultado en este contexto deportivo es importante como consecuencia del esfuerzo físico técnico y táctico de los deportistas pero es mucho más importante y trascendente la educación en valores lo que se adquiere a través de la práctica deportiva ¿no? y que es válido para la vida para la sociedad para el conjunto de las personas y que sobre todo como hemos dicho en la primera presentación de esta perspectiva pedagógica una forma muy eficaz de hacerlo y conseguirlo es desarrollando el juego limpio y una cita de Grucho Marx el secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio si puedes simular eso está hecho así que keep calm and fair play y por mi parte ya estaría ahora Manu sí bueno gracias Ander por tu explicación y para terminar el día de hoy pues poner un caso práctico que a mí la verdad es que me sigue llamando la atención ya bueno de los que me conocéis ya sabéis que yo me muevo más por el mundo de fútbol y todavía me sigo haciendo cruces como a pesar de del bar que hay pues hay deportistas que siguen tratando o sea su actitud no es la norma pero sí que hay momentos en los que tratan de engañar ¿no? y luego por ejemplo es bueno pues es un lado no perdón ¿no? además ahora con el bar que se ve todo y se analiza todo pues es un claro ejemplo de un juego limpio un claro ejemplo de falta de aspecto a las normas del contrario y un claro ejemplo de tratar de conseguir esa recompensa a través del engaño y en el esfuerzo entonces bueno pues yo siempre me he planteado que que podríamos hacer en estas situaciones ¿no? o que y me gustaría que os plantearais que podemos o que creéis que se puede hacer para evitar eso ¿no? y bueno yo ahora os dejo un poco lo que son mis 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 amigos relacionados a esto pero no tiene por qué ser correcto ¿no? primero creo que no debe ser tan fácil cuando aún no está resuelto ¿no? también creo que no es lo mismo profesionales que chavales que están en formación y digo esto porque el profesional cuando llega a esa etapa ya ha pasado por todos por todas las fases de la formación entonces sabe perfectamente que no es como limpio sabe perfectamente la repercusión que tiene sabe perfectamente la repercusión que tiene sobre los chavales que están en formación mientras que un chaval que hace esto primero puede estar asesado por su experiencia porque ve que los profesionales lo hacen evidentemente tienen el mismo objetivo pero como otros lo hacen y les funciona ¿no? entonces yo siempre creo que la norma o lo que se debe aplicar no debe ser lo mismo los profesionales o los chavales que están en formación ¿no? los profesionales yo creo que deberían tener una sanción ejemplar una sanción ejemplar y ya no me no sé en qué sentido puede ser esa ejemplaridad ¿no? pero sí que es cierto que si no si queda impune el nojo limpio pues estamos mandando sobre todo los profesionales a un un muy mal ejemplo a los chavales no sé cómo yo puedo exigirle a un compañero de mi equipo o a un chavo de mi equipo que no sirva el liberante cuando en la su ídolo entre comillas lo está haciendo y le sale bien encima ¿no? entonces y creo que eso sería que si la sanción incluye parte de la recompensa que decíamos antes el tema de la recompensa pues sería muy interesante ¿no? es decir bueno tú has tratado de dañar como tu recompensa es sanar pues vamos a poner que vamos a quitar 30 puntos o te vamos a sacar 5 minutos del campo por total de dañar no sé algo que realmente sea ejemplar y que haga que esas actuaciones cada vez vayan a menos ¿no? y luego en relación a los chavales probablemente no haya que hacer no haya que tener esa sanción ejemplar sino que haya enseñarles y también mostrarles que esa no es una norma es decir que 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 de 10 penaltis igual 1 ocurra esto pero 9 no o sea que hay que tratar de enseñarles a ir por el camino del juego limpio independientemente de la consecución o no de la recompensa no sé quería agradecer este caso porque porque a mí me llama muchísimo la atención y creo que que la actuación sobre profesionales conllevaría una mejor formación en amateur ¿no? bueno esperemos que esperamos que os haya gustado muchas gracias por vuestra atención y bueno pues para cualquier cosa estamos abiertos a que os consultéis lo que queráis un saludo y nos vemos en el siguiente blog ¡Gracias!